este helado cambia de color mientras lo comes que pensarían de esto pues bueno hay inventos y creaciones cuyos objetivos no son muy claros pero aún así sorprenden al mundo tal es el caso de un helado que cambia de color mientras es comido fue creado por el físico español manuel linares y lleva por nombre chamaleón y gradualmente cambia de morado a rosa hasta el momento linares no ha dicho cuáles son los ingredientes específicos responsables del cambio de color pero ha mostrado cómo funciona de la creación al parecer el truco está en la temperatura de la saliva y ligeros cambios en el aire circundante cualquier al alimento cambiará de color si cambia la temperatura seca se encapsula o se oxida dijo linares bueno pues aquí les dejamos este vídeo o parte del vídeo de cómo este helado cambia de color